Buenos días, en el siguiente video que vas a ver a continuación, estamos Jocelyn y yo haciendo unos como mini samuchitos de pavo, pero también los puedes hacer con jamón, con el pan hawaiano. Este es un video bien cortito, pero si deseas verlo, aquí te voy a dejar lo que vamos a hacer, los ingredientes, el procedimiento, así que ya tú sabes. Bueno, aquí tenemos a Jocelyn que nos va a hacer unos sandwichitos de hawaiano, voy a enseñarle más o menos cómo es el King Hawaiian, este es los mini sub roast y lo vamos a hacer con pavo, usted lo puede hacer con jamón o con la carne que usted quiera y vamos a usar el queso de papa que sería queso cheddar, también puede usar el queso de su preferencia. Nosotros no le vamos a poner nada, pero usted también le puede poner mayonesa si desea y lo que ella está haciendo es que está poniendo, partió el pavo en dos y lo va a poner en línea. Y ahora va a poner el queso. La cantidad de pavo y la cantidad de queso depende de cuánto le guste. Y lo que ella hizo fue que lo abrió, se nos olvidó decir, le abrió completo, estos panes vienen individuales, con un cuchillo cuidadosamente lo cortó a mitad. Ahora le va a echar mantequilla arriba. Ya tenemos la tostadora prendida, también lo pueden hacer en un sartén igual o lo pueden poner en el horno, como usted desee. Le pone un poquito de mantequilla por arriba. Ok, vamos a mostrarle, lo pusimos en este presser y ahora lo dejamos así sin apretarlo y lo dejamos un ratito hasta que doren. Acuérdense que ese pan dora seguida y luego te enseño el resultado final. Ok, ahora vamos a chequear los bocaditos o los bocadillos. Depende de cómo a usted le guste de tostado, es que el tiempo que usted los va a dejar y como digo, igual puede hacerlo en un sartén o en el horno. Y ahora cuidadosamente los pone en una bandejita o en un plato. ¿Y ready para servir? ¿Ariani? ¿Y cómo se sacan Jocelyn? No te preocupes, Jocelyn no quiere que la saquen, pues Jocelyn es tímida, no te estoy sacando. Así, jala uno. Ay, qué delicioso, enséñalo, muéstralo ahí. Precioso. Mira qué lindo. Espero que les haya gustado el video, si te gustó los deditos arriba. Ariani, like, espérate. To like to be on the channel. Gracias, espérate, mami. Mira qué chulería, Sancho. Estamos aquí comiendo. Perdónen nuestra facha, o mi facha, es temprano o mañana, Jocelyn me está visitando. Mmm. Mmm. Bocaditos de, ya vamos. Una casita de la feo, una crece de jugo, ¿verdad? Mmm. Si te gustó el video, deditos arriba, no te olvides de suscribirte. Y hasta el próximo video. Un besito. Bye.